La película fue más de lo que yo esperaba. Hola lectores y lectoras de YouTube, yo soy Ari y hoy vamos a estar hablando, platicando, también comparando esta adaptación literaria que acaba de llegar por Netflix, se llama Déjate Llevar. Ustedes ya saben, aquí ya les he hablado de este libro, también estuvimos hablando un poquito del cast y pues ya llegó a su estreno, la verdad es que yo no me sabía la fecha de estreno hasta que yo una vez, fue un viernes, pues abrí como mi inicio de Netflix y en eso me doy cuenta, pues de que la película ya estaba disponible, entonces pues ya la vi y aquí les traigo esta comparación del libro y de la película. Lectores, lectoras, les aviso que en este video sí va a haber spoilers. Pues vamos a hablar de esta historia, la verdad es que es un romance, pero honestamente creo que toca, pues digamos, tenemos temas muy importantes, muy interesantes, como es la relación con los padres, lo que es también la maternidad y muchas cosas, la verdad es que de esas, la amistad y pues ni se diga el amor, que pues a mí me encanta, la verdad es que si a ti te gusta el romance, te va a gustar esta película, este libro, si no, a lo mejor, como ya te dije, habla también y toca otras temáticas. Nuestra protagonista se llama Auden y ella se va a tomar unas vacaciones en una costa que es donde vive su papá y ya se aleja como de lo que es su madre, sus papás están separados y pues ella en este inter, pues digamos, se va a vivir con su papá, descubre muchas cosas, descubre lo que son las amigas, la amistad, lo que es divertirse porque al parecer ella siempre estuvo muy apegada a lo que es sacar buenas calificaciones, como muy centrada, por así decirlo, sí, es un cliché totalmente como de chica protagonista, pero la verdad es que incluso al inicio de la historia, al inicio si tú ves la película, se te va a hacer como, sí tiene cosas totalmente de romance juvenil, de clichés, pero como ya les dije, toma, toca temas muy importantes. Por otra parte tenemos a nuestro chico protagonista, que es Ellie, es este chico que pues al parecer tiene como algo que no ha enfrentado todavía porque pasó algo, pues digamos desastroso, fue como algo triste pues en su pasado y por eso como que él se esconde. La verdad es que me encantó porque hay muchas cosas que me gustaron mucho verlo en la película porque ya lo había, aparte de que ya lo había leído en el libro, me gustó mucho verlo en la película, o sea, creo que me gusta bastante, no estoy muy segura, lectores, lectoras, si decirles tal cual que vayan a leer el libro, porque creo que la película te lo resume y te lo dice y te lo comunica bastante bien. Digamos esta relación de Auden y de Ellie, me gusta porque es muy natural, me gusta porque sí se ve cierta atracción, pero no del todo. Siento que surge naturalmente de una muy bonita amistad y nunca se ve muy pretencioso, como de que, ay, lo quería besar o él me quería besar o cosillas así, entonces de entrada eso me gustó bastante y me gusta también porque se ve en la película porque uno como que dice, ay, ¿cuándo se van a besar? Pero sí es algo como que en el libro también fue algo que me gustó, que como que no hay esas presiones, como que todo sale de la amistad, aparte también como que ellos como que no pueden dormir, entonces salen en las madrugadas, en las noches y hacen cosas divertidas y eso también me gustó bastante porque también ahí está como la protagonista que pues empieza a encontrarse como con cosas que pues serán diferentes para ella, ¿no? Se empieza a divertir, empieza a ver con las amigas, a bailar, a salir con amigos o con chicos y eso de entrada la verdad es que a mí me encantó. Como ya les dije, pues hablan de un tema que la verdad sí me tocó como la fibra también, creo que la actriz lo hizo bastante bien porque yo estaba como que a punto de llanto, amigos, de que una lagrimita. Por esta parte que muchas veces ustedes saben lo que es como relación de padres a hijos o hijos a padres, ¿no? Como esta relación que muchas veces está como muy tensa, como que habla de esos temas y como tipo del abandono, o también como que el padre ignoraba a ella de chiquita, como que no se quería hacer cargo, ¿no? De ella. Entonces ahí es como lo que dicen, ¿no? De que uno realmente lo único que quería era una disculpa o cosillas así, que la verdad me gustó mucho cómo se abordó porque creo que son temas muy importantes como de nuestra generación también y ni se diga lo de la maternidad porque les digo que el papá de esta chica pues como que tiene una nueva esposa, una nueva familia y tiene un bebé recién nacido y el papá pues no se hace cargo en absolutamente de nada del bebé y me gustó porque creo que es un tema también sumamente importante porque creo que pues la maternidad ha de ser un trabajo o sea, súper de tiempo o de esfuerzo entonces como que nada más para una persona y creo que sí lo aborda bastante bien y se me hizo también muy interesante me gustó mucho como, como les digo, cómo se abordó y también cómo lo desarrolla pues la protagonista y pues también les quiero comentar como diferencias pues del libro que vi hacia la película realmente pues esta chica Auden, la protagonista tiene un hermano y de hecho este hermano es como pues es como muy aplaudido y así porque como que ya está en la universidad como que ya se va a casar o cositas por el estilo y como que hay una cierta rivalidad entre comillas y también otra de las diferencias es que pues por ejemplo Auden empieza a trabajar en la tienda de su madrastra que es como de ropa y pues en este caso nada más es como un acuerdo que llegan ya después pero aquí de entrada se sabe que ella como que va a ir a eso a la costa o a la casa de su madrastra y de su papá antes de seguirte hablando de esta película no olvides suscribirte aquí al canal para más información del mundo de la lectura y para que no te pierdas ninguna novedad también una de las diferencias importantes y es que este chico, el protagonista se ve como que más frío, más seco en el libro pero también digo, estamos hablando de un libro del 2009 yo sé que muchas cosas también a mí como ya les había dicho también con otra adaptación literaria me gusta que digamos agarren a los hombres y también los hagan más sensibles no tan duros, ¿no? ¿saben? entonces eso también yo se los había compartido precisamente con A Través de Mi Ventana ya se los había dicho que eso me gusta me gusta que digan wey, es que ellos también sienten no tienen corazón de roca ellos también son sensibles y eso sí me gustó del personaje y sí me gustó que lo hayan cambiado de aspectos que a lo mejor no me gustaron son cosillas pues muy pues a lo mejor que sí se ve bastante en los juveniles cosillas clichés cosillas como que dices ay, ya sé para dónde va esto, ¿no? de que hay la chica que le gusta estudiar vaya y va a terminar siendo completamente distinta en esa parte pues es súper predecible pero en términos generales la verdad es que si no han visto pues esta película leído libro yo te las recomiendo está, yo diría que está dominguera pero que también toca temas interesantes y que una se puede proyectar me gustó varios escenarios, ¿no? como que ellos están en la bici cosillas así también me gustó bastante porque es en la playa y yo ya me imaginaba varios escenarios así también las amigas de Auden que son justamente con las chicas que trabaja en la playa o en la tienda de ropa y a mí me encantó como esa amistad también y también al parecer como que sí va a haber una segunda parte porque justamente se deja abierto, ¿no? como que Maggie y Auden se van a estudiar en la universidad juntas y se ve que Auden y Ellie llevan esta relación a distancia como ya les dije es una película que siento que es como dominguera pero que también toma temas importantes así que yo creo que hasta aquí llega este video no olvides dejarme también tus comentarios si es que ya la viste o piensas verlo o tu opinión también tampoco olvides en suscribirte aquí al canal y aquí te voy a dejar mis redes sociales donde siempre te comparto información de libros también les hablo de K-pop o comparo películas o series con libros así que eso sería todo nos vemos la próxima semana con un nuevo video